Lo primero que te explican son los números y los tipos de números que hay. Primero están los números naturales, que son los números que tú usas para contar oveja, por ejemplo. El 0, el 1, el 2, el 3... Luego inventaron el corte inglés y con el corte inglés vinieron los números enteros, porque le empezaron a poner a la planta de aparcamiento números negativos. Menos 3, menos 2, menos 1, la planta baja es 0, 1, 2, 3... Entonces fíjate que los enteros contienen a los naturales. Todos los naturales son también enteros. Luego llegó ya que el destripador y empezaba a cortar gente de acacia. Dijeron, ¿cuántas personas hay? 2 tercios. Son números racionales. Los números racionales se pueden ver de dos maneras, como fracciones, dos tercios o como decimales periódicos. Por ejemplo, dos tercios es 0,6 periódicos. Son números racionales. También puede ser decimales exactos, que tienen un número finito de cifras decimales. Con números negativos también. Entonces los decimales y las fracciones, los decimales periódicos y exactos, puede ser periódico puro o periódico mixto, visto que tiene el periodo y una cifra decimal fuera del periodo, todos esos son racionales. ¿Vale? Los enteros y los naturales también son racionales. ¿Vale? Porque, por ejemplo, yo puedo expresar 2 como 4 partido 2. Es un número natural, pero también es entero y también es racional. Los números enteros son racionales, pero el menos 2 es entero, pero no es natural. ¿Vale? Y dos tercios es racional, pero ni es entero ni es natural. O sea, que están contenidos, este contiene este y este contiene todo. Pero luego hay otro tipo de números, los irracionales, que tienen un número infinito de cifras decimales no periódicas. ¿Vale? ¿Cómo? No, estos son independientes. No son racionales, no están metidos uno dentro de otro. Por ejemplo, pi es 3,14159 y te puedes tirar escribiendo decimales distintos, no periódicos, hasta en infinito. Es un número irracional. No se puede pensar en él de forma lógica. Ni lo puedes escribir. Raíz de 2 es 1,41 y tiene un montón de cifras decimales no periódicas. Números que son. ¿Te ha caído en algún estado? El número de oro. Sí. Que es la forma que tiene esto. E1 más raíz de 5 partido 2. Raíz de 5 ahí le mete la irracionalidad. Se llama así, el número de oro. Entonces, se puede hacer un dibujo como este, una caja y metadito los números. Estos, junto con estos, forman los números reales, todos juntos. Entonces, los números reales están divididos en dos partes. Por uno están los irracionales, que se escriben así. Y por otro, los irracionales, que se escriben con una Q. Estos son Q, estos son I, estos son Z y estos son N. Los irracionales son raíz de 2, pi, raíz de 5, raíz de 3, y negativo también. Tengo que hacer siempre positivo. Menos raíz de 2. Luego están los racionales, son los tercios, unos un cuarto. Y dentro están los enteros. Z, menos 3, menos 2, menos 1. Y dentro están los naturales. 0, 1, 2, 3 ¿Vale? Y todos juntos forman los reales Esa es la clasificación De los números, hay más, pero a tu nivel Solo tienes que saber esto No, de los números De los números ¿Qué te pueden poner en el examen? Pues te pueden dar una lista de números Y decirte de qué tipo es cada número Si es racional, si es racional, si es entero, si es natural